con estos paquetazos que son una suerte de meteoritos que han explotado en el estómago de las familias venezolanas. Hemos visto con asombro lo que ocurrió en territorio ruso con estos meteoritos. Pues bien, en Venezuela cayó el viernes antes del carnaval un estruendoso meteorito en el bolsillo de los venezolanos y lo más lamentable es que ya todo indica que están preparando otro paquetazo, la ampliación del paquetazo rojo con el aumento del precio de la gasolina. Se habla de una nueva devaluación y se habla de la reaparición del impuesto del débito bancario. O sea, de más impuestos que van a castigar a los trabajadores, sobre todo a los pobres, porque el que ganaba antes 2.500 bolívares ahora está ganando la mitad de esos 2.500 bolívares. Una enfermera que ganaba 3.000 bolívares, un maestro que gana 3.000 bolívares, ahora está ganando 1.500 bolívares. Por eso la inflación, la devaluación son los bombazos que están explotando en la economía doméstica de las familias venezolanas. Muchas gracias.